¿Cómo estás doctora? Bienvenida. Muy bien, gracias por la invitación. Muchísimas gracias Soledad, gusto saludarte. La doctora Mariel Montes de la Escuela de Psicología y Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Sonora. Y le invitamos porque le entregaron este reconocimiento que dice por haber implementado el modelo de comunicación educativa para el acompañamiento académico de niñas, niños y jóvenes de educación básica en clases a distancia durante la contingencia sanitaria COVID-19. Y lo firma el Secretario de Educación y el Subsecretario de Educación Básica. A ver, ¿cómo fue este modelo educativo, maestra? Bueno, agradezco la invitación. Sorpresivamente recibimos este reconocimiento el día de ayer que lo hago extensivo a nuestros colegas de Itzon Obregón, del Instituto Tecnológico de Sonora, Guaymas, de ITH también, de las UPN también, y por supuesto de nuestra alma mater de la Universidad de Sonora. Mira Soledad, tres días después de iniciar la pandemia, que fue el día 17 de marzo del 2020, a cargo del Laboratorio de Comunicación y Servicios Educativos de la Universidad de Sonora, me quedé con recurso humano, mis estudiantes, sin algo por hacer. Habíamos estado alfabetizando adultos mayores y habíamos estado dando clases, nivelación académica, niños y niñas oncológicos del Hospital Infantil. ¿Qué hacíamos con ese tiempo y con esta necesidad tan grande? Entonces empezamos a convocar mediante un link sencillo y empezamos a dar clases de español y matemáticas a los niños y niñas que se estuvieron apuntando. Todavía no definía el gobierno federal la enseñanza televisada. O sea, ustedes se adelantaron de alguna manera. Nos adelantamos inmediatamente. Fue una respuesta inmediata a la situación de la pandemia. Un niño, dos niños, 300, 400, niños de Toluca, de Tlaxcala, de Chihuahua, de Sonora, de varios estados de la República. Y pues estuvimos no solo atendiendo esta parte académica, porque los niños todavía no tenían clases. Sí, en el ámbito rural, por ejemplo, ya tenían otras condiciones hasta similares en cuanto a cómo llevaban sus estudios, ¿verdad? Pero las personas en ciudad, en contextos urbanos, no tenían esas adecuaciones. Lo otro es que, bueno, los recursos que nosotros utilizamos para esto fueron el Internet, porque desde el 2012 que investigamos adopción digital en niños, niñas y jóvenes en el Estado, y el Inegi nos los comprobó hace dos semanas, el Estado de Sonora es uno de los estados con más conectividad y que tienen más dispositivos y que el uso es más uso lúdico. Con ese dato no nos podíamos esperar nosotros a la televisada, al sistema televisado, o al que no tuvieran clases, ¿no? Entonces, de cada 10 familias, 9 cuentan en el Estado de Sonora con un dispositivo. Y no olvidemos que en poblados, en los cascos comunitarios, que son los kioscos de los poblados, hay Internet en muchos de ellos, ¿verdad? Proporcionado por la municipalidad. Sí, ahora, ¿a cuántos niños, niñas, adolescentes llegaron en ese tiempo? Dos mil trescientos tenemos ahora. Ahora empezamos con dos. Sí. Ahorita tenemos dos mil trescientos. ¿Y cada cuánto son las clases? No, nosotros empezamos de lunes a viernes con nuestros estudiantes de la Universidad de Sonora en su casa, que no había nada que hacer, estaban totalmente a raigo, ¿verdad? Con el programa Quédate en Casa en esta primera etapa de la pandemia. Entonces, se sumaron, tenemos una psicopedagoga, Maciel, también, que estuvo desde Vietnam impartiendo matemáticas. Dos profesores de la Universidad de Sonora y una servidora donamos nuestro tiempo de nuestras cuentas de Zoom y con eso empezamos a trabajar. Entonces, eran de lunes a viernes una hora, pero pasó algo que es triste. Había niños y niñas en sus casas en soledad. ¿Por qué? Porque los papás estaban en un cuarto, por ejemplo, aislados por COVID, no había vacunas. Entonces, a veces los niños y las niñas pedían quedarse otra hora, otra hora, otra hora, porque estaban solos, ¿no? Y tenían miedo de esa soledad. O algunos otros, a mí no se me olvida el caso de una niña que estaba en una bodega de una tienda, no sé si aquí se dicen nombres, en una bodega de Coppel, que se acabó la clase y decía, dijo mi mamá que no me quitara de la pantalla hasta que ella viniera y la mamá llegó en cuatro horas. Y entonces lo tuvimos que pasar de la clase a otra clase a otra clase. Entonces, nos volvimos también cuidadores y también nos volvimos. Identificadores de situaciones de vulnerabilidad psicológica también, ¿verdad? ¿Qué situaciones detectaron, por ejemplo? Bueno, había estrés, mucho estrés. Había situaciones al borde, por ejemplo, por el mismo arraigo, por el encierro, el miedo a la enfermedad, la soledad. ¿Esto ha ido evolucionando? Ataques de pánico, no, ha ido disminuyendo, pero en ese entonces era un aislamiento, imagínate menores de tercero de primaria, sexto de primaria y adolescentes, ¿no? Entonces, esos fueron los distintos cuadros y nosotros pues canalizábamos esos casos que alcanzábamos a identificar. También nosotros les ayudamos mucho a organizar su día a día, ¿no? ¿Qué haces en tu casa de ocho de la mañana a diez de la noche? Cuando a la escuela ibas de ocho a una. Entonces, hay un programa del gobierno federal, una página de internet, que es para la escuela en línea, ¿verdad? Y nosotros utilizamos solamente recursos ya existentes y similares a los que iba a utilizar la Secretaría de Educación Pública. Entonces, se suma, se nos invita por parte del secretario, del doctor Aarón Grajeda, a acercarnos a la secretaría porque lo que nos faltaba a nosotros era más cuentas para conectarse, ya sea Zoom, de algún tipo de conexión, y nos entregan ellos aproximadamente de ochenta a noventa cuentas, y nosotros pudimos entonces convocar a otras instituciones del Estado de Educación Superior para que servicio social y prácticas educativas y voluntariados se sumaran a nosotros, Soledad. Yo estoy infinitamente agradecida con los alumnos de la universidad, de varias universidades, porque hay un dato aquí que es importante. Las universidades empezaron a acreditar de manera automática servicio social, prácticas profesionales por la pandemia para que ellos pudieran egresar, ¿verdad? Entonces, aún así, con eso aprobado, los estudiantes se quedaron y empezaron a trabajar con nosotros. Excelente. Pues, quisimos invitarte, doctora, para reconocerte públicamente. Muchísimas gracias. Y por tu conducto a todos y todas las involucradas en este caso, destacar la participación de los alumnos que se sumaron a este esfuerzo, y sin duda, el impacto impresionante que debió significar esto, o que está significando esto para muchas infancias, no solo de Sonora, ya lo decía Mariel, de otros estados. Y orgullosamente te digo que fuimos la primera institución y la primera respuesta a nivel nacional con un programa de este tipo. Solamente se le acerca un programa que empezó en Oaxaca unos meses después, en una reunión que tuve la oportunidad de estar con UNESCO México, que se presentaron varias situaciones remediales, digamos, ante esa situación. Nosotros nos dimos cuenta que fuimos el primero. Y también te lo digo, y pienso que estas cosas se tienen que decir, porque son también agente motivante para otros, para otros investigadores, investigadoras, profesoras de educación básica, de media superior, que sienten que no se valida ni su trabajo a veces, ni su conocimiento, que estamos postulados para el premio de ANUYES a las prácticas educativas innovadoras. Sea favorable o no el resultado, solamente la postulación nos llega de orgullo, porque es un trabajo colaborativo en colectivo. Pues qué orgullo. Claro que sí. Qué orgullo y felicidades, pues ya ve lo que hacen nuestras instituciones y su personal y sus estudiantes. Gracias. Muchas gracias. Vamos a una pausa breve, volvemos.